Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a grabar un vídeo un poquito diferente Voy a parar porque ya estamos llegando al gimnasio Se nos ha ocurrido una idea y para hacer esto el vlog Para grabar lo que se nos ocurra, lo que nos apetezca Y un poquito de todo, de lo que es nuestro día a día Y no siempre lo mismo, aventuras, ¿no? Vamos a grabar un poco diferente, ¿no? Eso es Entonces, el otro día estamos hablando, ¿qué grabamos esta semana? No sé qué Estamos en el gimnasio al que venimos en verano Y siempre estamos con la coña de Hostia, como eres vegano no puedes levantar peso, no sé qué Y siempre estamos con la misma broma Y mi hermano la verdad es que levanta un puñado de peso Comparado con muchos chavales del gimnasio Nos pusieron un comentario en un último vídeo ¿Dónde están fuertes estos dos? Y bueno, pues hoy vamos a ver si estamos fuertes o no estamos fuertes Vamos a hacer una competición A ver quién levanta más Veganos contra carnívoros Para ver esos mitos, eso que dice la gente Tienen proteína, no tienen fuerza, tienen energía los veganos Vamos a ver, vamos a ver ¿Qué pasa? Contra la Tidofi Sí, sí, contra la Tidofi Un claro no vegano Vamos a empezar las pruebas De campeón De campeón ¿Qué queréis? ¿Que le ganaré o que no? Está muy fuerte, eh No sé yo, eh El brócoli Y su compañero de equipo Miquel Miquel o Miquel Miquel versus Miquel Me he quedado en la puta Aquí hay músculos, eh Los que pierdan van a tener que invitar a Algoico a comer Vale, pues vamos a apuntar las pruebas, un segundo Vale Aunque es carnívoro no se saltó las clases de lengua, eh Muy importante Vale, empiezo Lo voy a explicar rápidamente Ya tenemos la tabla montada Es como quién está más fuerte Quién levanta más No sé cómo explicarlo Hay que decir que hay unas pruebas que no son de levantar Básicamente A cada prueba El equipo Elija su mejor concursante Por ejemplo En dominada Obviamente yo no voy a ir Este chaval está Cuatro veces más fuerte que yo Así que Cada concursante solo puede hacer tres pruebas Así Como hay seis pruebas Hacemos tres y tres El equipo gana las pruebas Gana El que pierda Invita al otro a comer Y Si pierden ellos Comen vegano Vamos a por ello Un día, un día, un día Dominada El máximo peso que puedas levantar Una repetición Preslevanca Máximo peso que puedas levantar Una repetición Rueda Es una rueda De tractor que hay ahí fuera Levantarla diez veces El mínimo tiempo posible ¿Por qué? Salto de altura Vamos a poner cajas, ¿no? Cajas y discos A ver quién salta más alto Hay que subirse Hay que subirse Chaltadilla Una repetición A ver quién levanta más Dando jodito, ¿eh? Chicken legs Y después Sprint A ver quién gana Vamos a calentar esa dominada Supongo que soy yo contra ti, ¿eh? Edmond Nos acabamos de dar cuenta De que hay seis pruebas Existe la posibilidad De que empatemos Entonces vamos a añadir una Necesitamos una mano inocente Que diga la prueba Massel up con anilla, ¿eh? Massel up con anilla A peso Tú no puedes Está lesionado El massel up Básicamente A máximo peso también ¿No? Máximo peso En anillas Vale, vale, vale Tenemos aquí al primer competidor ¿Cuánto peso tienes? 40 kilos Siempre es calentamiento Esto fácil El árbitro está puesto ahí Easy Animalísimo Y luego dice que es natural el tío, ¿eh? Mondi con 40 kilos Adelante ¿Cuántos kilitos van aquí ya? Esto 70 70 Dos de 20 Y dos de 15 ¿Cuánto peso tienes que hacer en mí? 70 kilos, nene 70 kilos Edmond Se quita las chanclas Menos las 30 20 20 20 20 20 No Pues si me ha rotado aquí Pero me ha rotado Me ha rotado Dicen que no ha pasado Dicen que no ha pasado ¿Dónde está la marca? Mira dónde está la marca Mira dónde está la marca, eh Para no haber pasado Vamos, papi, ¿eh? ¿Quién está la burger, papi? Voy a coger Voy a coger ¡Coña! ¿Para qué ver? Como una es baña, hay que ver quién gana ¡Va! ¡Ahora! 77 y medio El chaval Vamos a ver Y eso ¡Bien! ¡Bien! ¿En el bolsillo? En el bolsillo En total 78-75 ¡Bien! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡80 kilos, ¿no? Lo vuelvo a probar ¡Oh, oh, oh! ¡Duro, duro, duro! ¡Sí! ¡No! ¿Lo han visto para ti? ¡Cámen! Pasa, pasa Válido Primera prueba Vamos a ponerle el punto a los chavales Vamos Justo, ¿eh? Muy justo Punto para los carnívoros Toca Press de banca ahora Y somos Miguel Magic Mike Contra mí ¡Vamos, vamos! ¡80 kilos! ¡Pres! La parada ha sido inexistente ¿No? Sí, 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 la parada ¿Quieres que repita? Yo repito, tío Hay que hacer parada, ¿no? Hay que hacer parada Hácelo bien Hácelo bien ¡Pres! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Jajaja! ¡Pres! Easy 90 kiletes 90, 90 Va, ¿eh? Va, es tu ya, eh Tienes Estu ya, eh Tres Arriba, 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 arriba ¡Uff! Bien, bien, bien Vamos a probar tu que hice Vamos a activar ahora Vamos, va Vamos, va Vamos, va El equipo, nada que está ayudando al equipo ¡Bracani! Tres Bien, 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 bien ¡Aaah! 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 Noventa y cinco ¡Vamos, papi, va! ¡Va! ¡Woo! Arriba, 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 arriba ¡Arriba! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Yeeeh! Y sí Y sí La parada, ¿eh? Tres 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 ¡Vamos! 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 Es una eh, pero parada eh, parada eh Va, no pesa, no pesa Arriba, 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 arriba Lo voy a hacer con rebote yo también loco, lo has hecho todas con rebote Ya, lo has hecho todas con rebote tío, están video No Ha ganado, justo, frente de banca, ganan ellos Kilos Vamos un poco a chumbos eh Miquel Estamos jodidos Rueda ahora? Rueda Vamos a por ello Va, 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 venga, 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 venga Si Let's go, let's go, let's go man ¿Cuántas lleva? Toma ¿Cuántas lleva? 5, creo ¿Cuántas llevo? 40 Tú sigue dándole, después lo miramos Tira 9 Tira, tira, tira Y te voy a matar con la última eh, pero haz una última Va, va, va 1,20 Tira otra más por si acaso, tira otra más por si acaso, loco ¿Otra más, no? Tira otra, tira otra ¿Eh? Ya está, no? Te he reventado con la rueda Todo sweet eh ¿Qué tal? Te he reventado Esperando el goico 1 3 Bueno 1 Estoy respirando eh, que van sobradisimo, sale a todo un muso a Ramíguer 2 2 2 Vamos Vamos TURISIMO Vatió récord, vatió récord, cabrón 56, 44 Uy, buena, cabrón 2-1 eh, eso me huele a remontada 2-1 eh Están muy fuertes estos recanos, eh. Ahora todo, salto vertido. Calentamiento para salto. Easy. Te levantas. Dale. Vámonos. Chia, pero tuve cara ahí. Tú subes. Sí. Sí. ¡Ah! Sí, sí. ¡Ah! ¡Ah! Strike. Tres. Eliminado. ¡Boom! Dos a dos. ¡Dios! Uno a 26 y medio. He conseguido saltar una 26 y medio. Remontada, dos a dos. Dos a dos, chavales. Vamos. Todas sentadillas, la gente va a criticar, pero protectora. Siempre con protección, chicos. Y la sentadilla también. adelante. Tres. A ver. ¡Ah! 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 ¡Ochenta! 100 Vamos Ya Ya Fácil, fácil 120 Espérate Ahí está Ya Arriba Acabo de levantar 120 120 sentadillas No lo he grabado Pero prometo que lo he hecho Ahora pruebo 130 Hombre Ahí Próximo Próximo Ya Ya Ahí está A la mierda ¿Quieres más chances? ¿Quieres repetir? ¿Quieres repetir? Vamos 5 Y 6 120 ¿Vale? O sea, 60 y 60 120 La bata que son 20 140 Escúchame la bata que se puede levantar Exposible para el trae Va Ya Vamos Arriba, 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 arriba Vá ¡Vamos, vá! Con respiración, eh Lleva el aire ¡Vá! 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 arriba la última ronda, puedes, tienes ahí lo tienes ahí cuando das cuerda vamos a ver 10 10 11 11 11 11 12 Hostia, fácil, fácil Yes Yes 42 y medio Yes Subes, subes, subes Subes, subes Yes, yes, yes Arriba, arriba Esperaos, esperaos Ismael, Ismael Vamos con los 45, cabrón Yo creo que somos Todas partes Puede ser, Miquel, ¿cuánto es? 45 kilos Sigue, sigues No Estábamos jodidos, pensábamos que yo iba a ganar el dominada Por eso yo no he hecho press de banca Porque tiro más que él Juego táctico también, juego táctico No lo pones Yes, yes, yes ¿Pero vas a evitar el video de abajo? Yes Yes Yes, yes, yes Van ganando, pero ahora estamos en nuestro terreno Uh, uh, nos vamos a reventar Tengo que decir una cosa, igual hemos perdido más Pero todas las que hemos perdido las hemos perdido súper justas Las que hemos ganado nosotros, los hemos reventado La carrera da igual que la ganes Por un metro, por un centímetro que por un kilómetro Lo siento hermano, está bien, está bien ¿Listos? ¡Ya! ¡Vamos Miquel! Tocan casi a la vez ¡Vamos! ¡Uh! Yes Justo eh Vamos Miquel ¡Vamos! Buena eh, justito Puro músculo contra puro brócoli Venga va, que hemos acabado Que hemos acabado después de tres horitas de pruebas Conclusión, comiendo brócoli levantas un poquito menos que comiendo secreto ibérico Pero corres un pelín más rápido y saltas un poquito más Eh, reventados La verdad, reventados, si nos ha reventado hay que decirlo Lo hay visto, ha estado súper igualado O sea, en plan, las pruebas que hemos ganado nosotros Los hemos reventado, o sea, les hemos sacado 30 segundos, no sé qué En el salto le he sacado un montón Bueno, eh, atentos a lo que me voy a comer Que me lo van a pagar ellos Con menudo altos bestias nos hemos ido a meter Os habéis escribocados de casa, eh Pero no podíamos ir contra unos cualquiera Claro, claro No es que habéis cogido unas tirillas para competir Hemos cogido unos chavales Para que veáis que veganos o carnívoros se tienen la misma energía La diferencia son los esteroides Muy fuerte, la verdad, no me esperaba tan fuertes comiendo hierba del monte Realmente no es mejor ni peor, si sabéis alimentarte, comer bien y... Y comes guay, tomas proteínas, todo lo que le haces falta Está listo Ahí lo tenéis, y si queréis hemos estado entrenando en Gorilla Box Un sitio para entrenar de puta madre, buen rollo, puedes entrenar sin camiseta, puedes entrenar descalzo Sin reglas raras, puedes ser libre Ya está, y nos vamos al Goico y a invitarles No queda otra Ya está, ya ha llegado la comida Hay que decir que han puesto Beyond Meat vegana en el Goico Grill No hemos conseguido coma vegano Y atención, que va a comer vegetarianos Se ha puesto la Beyond Meat para probarla Bueno chavales, a disfrutar Acordaos de suscribiros y darle like ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!